Vamos a continuar con nuestro tema. Ahora vamos a trabajar en el libro guía. Aquí vamos a ver el tema relacionado a esta semana, por favor. Nos vamos a situar en la página del documento que dicta la 9, donde dice por qué es importante leer bien. En la clase pasada estuvimos desarrollando esta parte, en donde dice por qué es importante leer bien. También desarrollamos cada una de las habilidades en un momento determinado que se tiene. Dice que desarrolla el lenguaje del pensamiento, favorece el éxito escolar, permite adquirir nuevos conocimientos, promueve el ejercicio de la ciudadanía, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida. Recuerden que dice este dicho muy coloquial que el que no conoce su historia tiene la posibilidad de volverla a repetir, ¿verdad? Entonces sobre eso vamos a trabajar. Por favor, le voy a suplicar al compañero Alex, comienzas a leer qué se necesita para aprender. Ok, también Leon, para poder leer más hay que saber eso también, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, ¿qué se necesita aprender para leer bien? Para poder leer más hay que saber leer mejor y no se puede leer mejor, sino se lee más. Los estudiantes aprenden a leer y a escribir en la escuela. Son pocas las excepciones en que aprenden en su casa o otro lugar. Siendo así, se puede decir que este aprendizaje depende en gran parte del docente de la metodología y las oportunidades que en general la escuela les ofrezca. ¿Sigo? Sí, por favor. Ok, para aprender a leer bien, es decir, convertirse en buenos lectores que aprenden bien un texto, los estudiantes deben dominar tres componentes. Sigo. Gracias, Alex, muy amable hasta ahí. Dice que comprenden bien un texto. Bueno, ya sabemos entonces qué es lo que vamos a necesitar. Dice primero decodificación eficiente, comprensión y lo que es una crítica. Recordemos que la decodificación es desde que comenzamos a leer la primera fase de la lectura. Ahí empezamos a observar cada palabra y empezar a reconocer el significado que tiene y luego enlazar cada palabra que tiene el texto, en las oraciones, en las frases, que me vaya a estar dando. De ahí yo ya voy a empezar a desarrollar una comprensión, es decir, el tema el cual se está tratando, para luego llegar a una crítica. Se recuerdan en la práctica que tenemos de la lectura, nos pide desarrollar preguntas, dice, literales, preguntas inferenciales o de comprensión y preguntas de valor crítico. De ahí es que nosotros siempre vamos a ir enlazando esas situaciones de las cuales venimos trabajando. Entonces dice que dentro de esta lectura que nosotros vamos a realizar, estos tres procesos no los podemos perder de vista. Siempre vamos a desarrollarlo en cada uno. Para ello, entonces, vamos a ver qué es la decodificación. Por favor, Cristian, si puede leer. Decodificación y precisión, por favor. ¿En el 111.3? Sí, por favor. ¿Y el inciso A? También se le conoce como certitud al leer, es de referencia, para la identificación correcta de la letra. Si está en el texto, puede haber mala comunicación. Si la niña o el niño confunde la A, la B, con la D, entonces leerá, por ejemplo, vivo. ¿Por dedo? ¿Hasta ahí o sigo? Hasta ahí, gracias. Recordemos entonces, en un momento determinado, el decodificar dijimos que es observar una palabra. Pero antes de esto, dice, en los primeros años de vida escolar, es común escuchar decir a las madres y a los padres, maestros y maestras que los estudiantes están aprendiendo a leer, se están refiriendo a la acción de reconocer letras o códigos. Ya nosotros hemos estado hablando de esta situación. Vean cómo los niños, la inteligencia que se ha desarrollado, por ejemplo, hoy en día usted puede observar a un niño de 2, 3, 4 años que no sabe leer, pero si usted le dice cómo funciona un celular y usted le pregunta dónde ve el video, dónde escucha música, cómo él identifica ya el poder establecer sus videos o sus juegos en el teléfono, él lo hace en un 2x3. ¿Por qué? Porque él ya decodificó estos códigos, aunque él no conozca todavía lo que son las palabras o que no sepa leer como tal. A través de los iconos, nosotros claramente sabemos cómo la forma visual es la que nos va a ayudar. Pero para nosotros que ya sabemos leer, esta situación dice capacidad de codificar está muy ligada entre los elementos, precisión, velocidad y fluidez. ¿Por qué vamos a tomar en cuenta esto? Porque nosotros sí ya sabemos leer. Para el niño, vuelvo a repetir, que solamente tiene las imágenes, pues él rápidamente está decodificando, solo que su lenguaje es visual, no es verbal y no tiene una dicción plena aún. Ahora bien, dentro de la precisión, que fue lo que el compañero ya leyó, dice claramente, cuando una persona a veces tiene dilexia, tiende a confundir las letras, pero es un problema visual. O sea, él confunde la B con la D. De ahí, entonces es que también va a confundir los números. Confunde la posición del 6, confunde la posición del 9, confunde la posición del 3 y el 5. Ahí es donde nosotros encontramos esa situación. Pero eso no es algo que no se pueda rectificar o que no se pueda modificar para bien del estudiante. Nosotros tenemos que tener precisión al leer, es decir, hablar con claridad, pronunciar las palabras y tener la dicción clara de lo que estamos diciendo. No podemos perder de vista la situación. Es que, mire, yo me salté eso porque como yo, por la rapidez que quiero, ¿verdad? Es que yo avancé al otro párrafo porque considero que el anterior no era tan indispensable, ¿verdad? Entonces solamente hice una lectura precisa. No, tenemos claramente que desarrollar cada uno de los elementos. Entonces acá dice la precisión. Cuando al leer hay falta de precisión, se cambian las palabras. Otra vez, cuando al leer se cambian las, la precisión se cambian las palabras, que están escritas por otras. Y lo hemos observado, ¿verdad? Los compañeros, cuando leímos anteriormente, algunos por alumnado decían alumnos, le colocaban una S y lo hacían en plural. Y ahí es donde nosotros vamos cambiando esa situación. Dice, esto puede suceder porque al leer, los estudiantes sustituyen las letras, las sílabas e incluso las palabras completas. Y el compañero también cambió también esta palabra, ¿verdad? Este, al inicio. Entonces ahí ya nosotros estamos viendo a qué se refiere. Por ejemplo, leen gota en lugar de rota. O bien, agregan otras. Bonito, bonitos, por bonito. Y era lo que yo les decía, agregamos la S. También puede omitirlas o saltárselas. Dice, pedaño en lugar de pedaño. Ventana por ventana. O cambiar el orden. Graviel por Gabriel. Colocando en vez de color A. Entonces acá nosotros vamos a ir cambiando una letra, una sílaba, una palabra, colocándolo en singular, colocándolo en plural. Según nosotros está desarrollada la visión. Pero en realidad no existe una precisión como tal, porque la precisión debe de darme la palabra tal cual. A eso se refiere. Muy bien, esta es la primera. La segunda dice velocidad. Por favor, Eduardo, Estuardo, perdón. Velocidad. Es otro aspecto importante para las de codificar bien. Se define como la cantidad de palabras que se leen silenciosamente en un determinado tiempo. Hemos visto que para una buena codificación es necesario ser preciso en la identificación de los códigos o letras, pero también se necesita leer a determinada velocidad. Es importante que los estudiantes al leer alcancen cierta velocidad para poder comprender. Una persona que lee muy despacio no podrá captar el significado de la oración o el párrafo. Por ejemplo, A algunas especies de pingüinos pasan, Pasan la mayor parte del tiempo nadando o sumergidos en los océanos alejados. De tierra firme. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice así, lo voy a decir. Algunas especies de pingüinos pasan la mayor parte del tiempo nadando o sumergiendo en los océanos alejados de tierra firme. Eso es lo que quiere decir. El siguiente párrafo dice al hacer la lectura de esta manera se dificulta la comprensión del contenido del texto. Esto es porque la mente se con se con se concentra. Se concentra, perdón, en convertir las letras en palabras o en reconocer las palabras una a una y no en buscar el significado de las oraciones. Y del párrafo. Esto es lo más que sucede en los primeros años escolares, pero luego deben leer a una velocidad mayor que facilite su comprensión. Nota ahora la diferencia. Gracias, Eduardo. Hasta ahí, muy amable. Ay, que yo ya quería leerlo rapidito. Sí, ya usted ya tomó velocidad. Me cortó, hombre, señor. Está expirado, hombre. Pero ya vas a terminar, no hay problema. Vean, es que tenemos que hacer ese paréntesis tan grande. Primero te fue tan dificultoso poderlo deletrear porque no estás ya acostumbrado a deletrear. Y luego te apuesto que tú no entendiste mucho acerca de la oración cuando la deletreaste. Cuando ya la volviste a leer, ahí sí supongo que sí ya tomaste sentido de la oración. ¿Por qué situación? Porque recuerden que no vamos a prestar atención a la palabra, sino solamente a las sílabas. Y como todas van a, por ser deletreo, prácticamente todas van a sonar casi igual. Y entonces no estamos tomando nota con el oído en relación a la palabra tal cual. Y pareciera que todo fuera una sola palabra entretejida. De ahí entonces tenemos que la velocidad se va a definir en la cantidad de palabras que nosotros vamos a leer. Y va a haber un tiempo específico para desarrollarlo. Ya en un momentito vamos a ver cuántas palabras tendríamos que leer. Ahora sí, Estuardo, continúa, por favor. Bueno, ¿dónde me quedé, verdad? Nota ahora la diferencia cuando se lee con velocidad adecuada. Algunas especies de pingüinos pasan la mayor parte del tiempo nadando o sumergidos en los océanos, alejanos de tierra firme. En el primer ejercicio de lectura de la oración de los pingüinos a leer así, el niño ve las letras y sílabas. En el segundo, reconoce palabras completas y el conjunto de palabras, lo cual facilita la comprensión del oído. Este ejercicio permite reconocer que se necesita cierta velocidad de lectura para poder comprender. Sin embargo, hay que tener presente qué velocidad y comprensión no es lo mismo. Se puede leer muy rápido y no comprender nada. Cuando las niñas y niños ya usan la lectura silenciosa de tercero primaria en adelante, se puede incrementar su velocidad. Esto se logra leyendo todos los días, aunque no sea mucho tiempo. Me quedo ahí y sigo. No, hasta ahí. Muy amada, Estuardo. Gracias. Entonces, claramente vuelve a repetir. No podemos simplemente tratar de leer con una velocidad, aunque no entendamos nada. Todo tiene que ir enlazado. Si vamos a leer con rapidez, tenemos que ir comprendiendo lo que vamos leyendo y evitar lo que es el balbuceo. Cuando una persona va a leer solamente una lectura, como su nombre lo indica, silenciosa, es solamente con la mirada. Hay personas que, aunque se les indique que tiene que ser solo con la vista, comienza. Cuando las niñas y niños ya usan así, tercero primaria en adelante. Y se escucha ese ruidito, ¿verdad? Es una mala costumbre que se adopta. ¿Y por qué situación? Porque en un momento determinado tienen que escucharse para poder comprender. Entonces, las dos situaciones tienen que estar inmersas, no solamente una. Si bien es cierto, vamos a tener precisión, vamos a tener velocidad, pero tenemos que tener comprensión. Y en un momento tiene que ser una comprensión en voz alta o una comprensión silenciosa. No necesariamente tenemos que escucharnos o no necesariamente tendríamos que estar en silencio. Las dos características son elementales de la lectura. Y ya se van a dar cuenta por qué situación es que nosotros realizamos este tipo de situaciones. Por favor, Ingrid. Inciso C. Ingrid. La fluidez es otro elemento necesario para una decodificación eficiente, se expresa en la lectura oral. La fluidez se refiere a leer con velocidad, precisión y expresión adecuada, sin atención, consciente a realizar múltiples tareas de lectura, por ejemplo, el reconocimiento de palabras y comprensión. Al mismo tiempo, división adecuada, al mismo tiempo, el propósito de desarrollar la fluidez es lograr que la decodificación sea automática. Es decir, que no necesite atención consciente del lector para el proceso de descifrar los signos y así pueda concentrarse en la comprensión. Al momento de leer la fluidez funciona como un puente entre el reconocimiento de las palabras y su comprensión. Sí, gracias. Si nosotros, vuelvo a repetir, fuéramos de, no sé, segundo primaria y yo les pongo a leer esto. La fluidez se refiere a leer la velocidad, precisión y expresión, pero si él no tiene claro qué es precisión, no tiene claro qué es expresión, no tiene claro a qué se refiere consciente, definitivamente no va a comprender nada. Y lo primero que va a hacer el niño es leer y va a buscar las palabras en el diccionario que no comprenda. Y ahí va a empezar él a identificar y asociar la palabra con el texto. Mientras que nosotros ya esa situación, pues ya la tenemos. Lo único es que nosotros tenemos que desarrollar estas tres en esta comprensión lectora. ¿Por qué situación? Porque nosotros ya estamos en un nivel avanzado. Entonces la precisión, la velocidad y lo que es la fluidez, nosotros ya la intercalamos. Pero la base también, nos vuelve a decir, es el reconocimiento de la palabra y la comprensión. O sea, no es leer por leer, sino tenemos que ir comprendiendo lo que estamos realizando. Ahora sí, por favor, Ingrid, el texto donde dice, observe el siguiente texto. Don Tomás compró cuatro burros, montó anunoy, volvió a su casa, por el camino los los contó un o dos y tres. No, canta, estaba el kimón, estaba ya en su casa, dijo a su mujer, mira, he comprado cuatro burros y traigo solo tres, me han robado uno. Muy bien, gracias, Ingrid. Jocelyn, por favor, leamos el fragmento donde dice, has escuchado a algunos estudiantes que leen de esta manera. ¿Has escuchado a algunos estudiantes que leen de esta manera? Ahora observe cómo lo leerían algunos niños y niñas. Don Tomás compró cuatro burros, montó en uno y volvió a su casa. Por el camino los contó uno, dos y tres. No contaba el que montaba, ya que en su casa dijo a su mujer, mira, he comprado cuatro burros y traigo solo tres, me han robado uno. Muy bien, gracias. Continuamos, por favor. ¿Sigo, verdad, señor? Sí, por favor, Jocelyn. Muy bien. Estos textos ilustran que es la fluidez. El primero ejemplifica un nivel en el que los estudiantes necesitaban mucho apoyo, pues no leen los signos de puntuación, fragmentan las palabras, hacen agrupamientos incorrectos de las palabras y sílabas, tienen dificultades para unir las letras de una palabra, etc. En general hay problemas de ritmo y entonación. El segundo, por el contrario, es un ejemplo de nivel avanzado de fluidez lectora. Cuando hay problemas de fluidez, los estudiantes también pueden leer, cometiendo errores de repetición. El lector retirar o repite una sílaba o palabra ya leída de vacilación, titubear o dudar antes de leer y rectificación, error de precisión que espontánea e inmediata se corrige. Las acciones fundamentales para desarrollar la fluidez son escuchar los modelos de lectores fluidos tales como maestros, textos grabados, compañeros, etc. La oportunidad de leer múltiples textos y el acompañamiento. Algunas sugerencias para acompañar la fluidez en el aula son. Gracias, Jocelyn. Muy amable. Bueno, vamos a retroceder y dice entonces, acá, este es un claro ejemplo de lo que nosotros en realidad vamos a desarrollar en lo que es comprensión de matemática lógica o de lógica matemática, como usted quiera llamar. En este caso, cuando nos colocan a nosotros en un momento determinado, situaciones como estas, es donde la persona se queda perdida. Dice, es que yo no supe desarrollar el ejercicio. ¿Por qué? Porque no le pusieron los números tal cual. Usted está acostumbrado solamente a ver el problema y que le den los números y usted resuelve. En este caso, dije al inicio de clases que para nosotros desarrollar cualquier otra materia, cualquier otra ciencia, primero tenemos que aprender a leer. Y dentro de esta fluidez, entonces, nos está diciendo que debe de tenerse como tal una comprensión y reconocimiento de las palabras y el significado de las mismas. Acá nos muestra, dice que algunas de las técnicas, algunas de las estrategias o sugerencias es, en un momento determinado, leer en voz alta. Y eso lo mencionaba hace un momento. Es necesario también que nosotros aprendamos a leer en voz alta. Porque usted está leyendo, según usted con la vista, va muy bien, pero en su momento, cuando le toca que pronunciar la palabra, es ahí donde tiene un problema. Por ejemplo, si fueran trabalenguas, muchos nos quedamos en la primera frase, ¿verdad? Del trabalenguas, así como que yo ya no puedo continuar. Pero si usted solamente lo lee con la vista, usted va bien. Pero ya a la hora de pronunciarlo es cuando surge un problema. Entonces, para ello dice, leer en voz alta utilizando diferentes tipos de lectura, ya sea individual, en parejas, coral, dirigida. Siempre y cuando se usen textos apropiados a nivel de aprendizaje de los estudiantes. Lo que implica contar con textos de diferentes niveles. Este, el libro de práctica que nosotros tenemos, hay unas cuestiones muy sencillas. Por eso dice, nivel elemental, nivel básico y nivel ya avanzado. Es decir, vamos a ir graduando la misma situación. Cuando nosotros terminemos de esas lecturas breves, automáticamente vamos a pasar a libros, pero ya no solamente de comprensión, sino libros ya de textos avanzados que le permitan a usted generar esa práctica de la cual nosotros estamos hablando. Por ejemplo, alguno de ustedes se ha dado cuenta o ha notado, usted va con la vista, pero la compañera o el compañero le colocó una letra, lo que habíamos dicho anterior, ¿verdad? En la velocidad, que por leer rápido, le colocamos en plural y está en singular, está en plural, lo dejamos en singular, le cambiamos una letra, le cambiamos una sílaba y totalmente distorsionamos esa situación. Segundo, ofrecer a los estudiantes modelos de lectura, cuando en un momento determinado, me había saltado una parte también, cuando en un momento se llama lectura coral, cuando el profesor le dice a todos, bueno, a la cuenta de tres todos vamos a leer, una, dos y tres, y todos van al mismo ritmo, ¿verdad? O sea, ofrecer a los estudiantes modelos de lectura, es importante que cuenten modelos de personas que leen con propiedad de forma fluida, y todos van al unísono, todos van en ese ritmo, nadie se adelanta, nadie se queda, ¿verdad? Porque entonces, si no, ahí nos perdemos. Con esto dice que con la entonación y las pausas correspondientes según el texto, como por ejemplo, el docente, compañeros, textos grabados, etcétera, ahí nosotros tenemos que hacer las pautas correspondientes para poder establecer que hay una distinción, pero a veces tendemos a leerlo de la siguiente forma, etcétera, durante las clases, Entonces, el docente puede modelar utilizando lecturas de libros de texto en cualquier área, cuando la lea deba tratar de dar expresión a la parte, perdón, a la voz para facilitar que se comprenda el sentido de la lectura, dramatizar los diálogos, enfatizar sentimientos, manejar volumen de voz, por ejemplo, bajando para crear suspenso y luego subirlo, leer con rapidez o más despacio para hacerlo sentir de emoción de la escena, etcétera. Y no hicimos ninguna pausa, entonces nadie entiende nada porque no se comprende de qué estamos hablando. Simplemente estamos leyendo porque le lee y en un momento determinado leemos de forma incorrecta y hacemos que se distorsione la lectura, no hay comprensión, no hay un reconocimiento y no se entiende definitivamente lo que estábamos tratando de dar a entender. De ello es que se busca que estos sean modelados, es decir, primero vamos a hacer una lectura todos juntos y luego pues ya vamos a ir corrigiendo esas fases, las cuales alguno, verdad, o todos los manifestamos en un momento determinado, que se nos pasa una letra, un punto, una coma, posiblemente hasta una tilde. Entonces todo ello es importante que nosotros lo realicemos, practicar la lectura alumnado. Se trata de que con alguna frecuencia, por ejemplo, una vez a la semana durante 10 o 15 minutos los estudiantes leen en voz alta y le leen prácticamente a otros compañeros, pequeñas lecturas o fragmentos de algunos textos para que ellos puedan utilizar revistas, noticias del periódico, narraciones, entre otros. Nosotros no podemos tomar del todo los 15 minutos porque en este caso, pues definitivamente si le doy 15 minutos a los compañeros solo tendría la oportunidad de dárselo a dos personas. Por ello es que yo intercalo esta parte de la lectura con los compañeros para poderla desarrollar. Dice practicar la lectura en eco consiste en que el docente lee una frase u oración y luego los estudiantes repiten leyendo el texto. Es decir, yo inicio y ustedes continúo, luego yo continúo y ustedes siguen. Ese ejercicio se tiende a repetir varias veces para poder entonar al estudiante en una forma de que debe de ir acorde a los puntos, a las pausas necesarias que requiere el texto como tal. Bueno, ustedes se han dado cuenta, ya de momento llevamos leyendo uno, dos, tres, cuatro, cinco compañeros van leyendo. Entonces sobre ello es que trata. Dime, Melanie, perdón. Señor, perdón, pero ya nos pasamos 10 minutos. Ahorita nos toca lenguaje. Muy bien, gracias. No nos hemos pasado minutos. Me parece que es a las y 50, ¿no? No, y media. Dice en las y 50. Sí, Melanie, hay que ver los horarios, por favor. Comenzamos a las 4 con 15, son 35 minutos, entonces cumpliríamos a las y 50. Vamos en tiempo todavía. Gracias, Melanie, muy amable. Dice en este caso, estos ejercicios ayudarán a que la decodificación sea automática. Entonces ya no vamos a estar deletreando. Ya no nos va a costar, ¿verdad?, reconocer estas palabras, sino simplemente nosotros vamos en sintonía de la misma lectura. Dice copia y pegue el esquema que aparece a continuación. Si se describa que es la decodificación y las características que debe de reunir para que sea eficiente el ejercicio realimentará el aprendizaje. Vamos a desarrollar este ejercicio, por favor, en el cuaderno. Pero como ya llegamos al límite de nuestra clase, nos vamos a cambiar a lenguaje. Por favor, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos abordado el día de hoy?